El corte lo hace Añelo los de Sanidad. Nosotros cortamos porque la verdad nos tienen de pelotudo acá. Es la realidad. Decidimos cortar que no pase nadie, porque así de una vez por todas la policía se pone los huevos como tiene que poner y les congestiona todo allá adelante para que nosotros podamos pasar. Nosotros somos camineros, pero no por eso tenemos que estar esclavos de la gente. La gente viene, te putea, te maltrata, te dice cualquier cosa y nosotros tenemos que aguantarnos lo que ellos nos dicen. No es así. Porque nosotros estamos trabajando como todo el mundo. Nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, queremos volver a nuestras casas. Porque nosotros siempre pierden el camionero. Cuando arrancó la pandemia, ¿a quién cagaban al camionero? Todo el camionero. Entonces decidimos hoy cortar todo hasta que habiliten allá adelante, que la policía en vez de arrascarse los huevos, que habilite y entonces nosotros podemos pasar y se pasa todo. Entonces decidimos cortar porque no es justo que pasen los autos y las camionetas y nosotros quedamos acá. No es así, hermano. Lo decidimos ahora entre todos los que estamos acá atrás porque allá hay 7 kilómetros de cola, que también está cortado. Decidimos eso. Al que le guste bien y al que no también. Es así, hermano, porque también tenemos derecho a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!